Dice Silvia que van a perder Dice Silvia que van a perder y yo le creo a ella Pero cuando toca, toca Vamos a organizar el equipo, pues vamos Pero paradita, por favor ¿Alguna vez ha estado en un partido oficial? No, yo siempre lo veo bien nervioso Primera vez que va a estar en un partido oficial Imagínate a Alejandra como va a estar Sabiendo que tiene que luchar por el equipo Sabiendo que tiene que luchar Y por el amor Estuviera en la situación de ella, ¿qué haría? ¿El equipo o el amor? Ay, no sé, cabrón Yo soy bien pasmada cuando estoy enamorada Yo creo que el amor ¿Están nerviosa o...? Yo digo que la azarca... Calor Yo digo que la azarca va a echar los 5 goles 5 goles Si voy a echar los 5 goles que prometiste o haciéndolo 5 goles Con mi zapato Ay, papá, con mi zapato puede echarnos 10 de un solo así Vaya equipo Vaya equipo, equipo Vaya equipo Vaya equipo Vaya equipo Vaya 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 Digamos La Solo la puede tener 5 5 segundos Pero le estaba diciendo que como... Pero en la mano, obviamente va Ajá, pero como... Pero voy a estar sobre todo la regla va ¿Vos jugás aquí en esta cancha? Por eso me digo, pero... ¿Has jugado alguna vez? No, es... Bueno, sí, pero acuérdate que hemos venido tú así con los mismos Ah, entonces, bueno, nunca jugaste aquí un equipo No, no, bueno Entonces, ¿qué día lo estás haciendo ahí? Vos saliste... Vaya, miren... Vaya, pero ya escuchaste... Vaya, pero ya escuchaste... Vaya más de 5 segundos en la mano... Sí la puedes poner en el suelo y jugarlo con los pies Pero no... No, no, 5 segundos, 5 segundos Pero que ellos pitan rápido No, pero 5 segundos, 5 segundos también Colazo Vaya Vaya equipo, miren Ok Vamos a jugar... Por la gloria Por la honra Acuérdense ustedes del combate Ustedes dieron la cara que más que los hombres Ahora es su turno en el fútbol Si los bichos ganaron y ustedes pierden ¿Qué creen que les van a decir los bichos después a ustedes? Que qué vergüenza, que no sé qué O sea, todo lo que usted le ha estado diciendo a ellos Ellos lo van a empezar a decir a ustedes Así que saquen esa garra que las caracteriza Chiclín, vos tenés más garra cuando te enojas Así que ahorita no te quiero contenta No te quiero contenta Ahorita no te quiero con risa Te quiero con capricho Es que es bueno, pero no Te quiero con capricho Con capricho Me llega bicho No, es que depende de qué capricho agarre Yo estoy lleno con capricho, no enojada, muy diferente No te quiero ver contenta Te quiero con capricho Con capricho Te ahora el capricho que sacabas antes Y le da barriata a cualquiera que fuera Va chido Entonces ese capricho quiero el tuyo Neidy Si vos metes cinco goles Yo te doy cien dólares Yo te dije Cinco goles Vaya Vaya Y no te quiero peleando con nadie Porque vos sos demasiado pleitista Oíste Vaya Entonces Chicas otra vez Dale Vende la mano vos Vaya Una para todas Y todas para una Hasta ron cuando llame Vaya Aquí no hay dolor de rodillas Aquí quebratela Pero mete un gol Vaya Vaya No sé No sé Si van a llegar Dejame la mano para el trato De que De que te la van a quebrar Dale pues Quebratela Al bichito Si saquen Porfa Al bichito Ay mire que lindo el amor Ay La Jocelyn Alejandra Ay que lindo Ay que amoso el amor Si un gran abrazo Se dieron un beso Beso No abrazo Pero hay que ponerle Vaya 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 No puede estar ahí Niña Atrás de la línea Siempre No te puede quedar Pero quédate atrás Y si él me pasa aquí Quítese No puede estar sentada Aquí ni nada Si no váyanse por allá Ya no pasa nadie Más que el árbitro Ah no Ya pasa el árbitro Comienza el encuentro Eso ahí monito Ahí Bien 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 ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Es que es muy lento, ya saben! ¡Bajen, bajen! ¡Eso, eso! ¡Tú ya! ¡Bien! 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 ¡Gol! 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 ¡No, no! ¡Ya sabías, guau! ¡Primero gol! ¡Primer gol! ¡No te quitas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿En cuánto lo echó? ¡Sí, la otra! La otra... ¡Oh, es que está afuera... sí claro quiere decir que pudo más el equipo que el amor ay diana seguí jugando hija diana si todavía pero es pleno de lamentarse diana seguí jugando mamá seguí jugando ya ay mamá que está haciendo 20 no me quedaron concentra tija la tirase con la mano no puede tirar la silla otro rival no 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 estaban tres tres amarillos contra una azul mamá eso no lo puedes hacer concentrarte mira tenés tiempo te dijeron cinco segundos que no te pongan así ve i a la que está libre así no me gusta una tira es que ella es que le dijeron de cinco segundos entonces ella piensa que tiene que soltarla rápido ahí la rego y cana va pues concentración ay 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 me gana concentrada te mamá bajado a pedir la baja a pedirla y mexicana calma te calma te y ah ah y ah 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 fíjate quién se la va a dar primero la llana va a hacer gol ¡Gol! ¡Gol! ¡4K! 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 ¡Vamos, Anana, concentra! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, eso, mona! ¡Baje, baje, mona! ¡Baje, mona! ¡Baja! En el centro... ¡Era! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buena! ¡Síguela, síguela! ¡Buena, mona! ¡Baja! ¡Baja la mona! ¡Y tener marca y no dejarla! ¡Eso, eso, eso! ¡Ay, ay, ay! No se desfueguen las marcas, ¡atrás! Preguntarle, el solo segundo está hasta ahorita Pero el que debe preguntarle a hueso, ¿qué quiere? ¿Quién es hueso? A los de blanco preguntarle a nuestro hueso ¿Qué pasa, qué pasa? Es que, mira, él me dijo que sí, ellos querían Y hay que ver si la cancha está disponible a otra hora también Ah, ok, entonces Ah, entonces no, entonces no Porque hasta ahorita no tenemos la final nomás No vamos a jugar dentro, contra ustedes ¿Cómo? Ellos ya no Ya no, los son los que ganaron Por eso, obvio Bien, Norma, bien Bien Ya, ya, nada Ay, no, mamá, al otro lado Llegando, abogando ¡Voy a tirar, tirar! Vos Ah El cambio, pues Por la, por la, por la Por la, por la, por la Por la, por la, por la Deyce Por la Deyce Por la Deyce ¡Daisy, la Deyce! Deyce ¡Deyce! 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 ¿Qué hizo la mona? ¿Qué hizo la mona? pero se acaba de ir a jugar al naranjo y hay algo hasta una hora y media